¡Hola! En este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente, espero que les guste, pero esta vez no voy a hablar, espero que así me entiendan mejor. ¡Ya empezamos! 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 Espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, y yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias por ver el video